¿Qué pasa amigos? Estamos de vuelta en un nuevo video. Hoy vamos a tratar de resolver el problema de relación de aspecto incompatible, pero ahora vamos a resolverlo desde nuestro celular. Vi que mucha gente me lo pedía, así que voy a tratar de explicarlo muy rápidamente. Todo depende del programa con el que grabes. Actualmente estoy grabando con Movisen, yo utilizo otro programa, pero pues no puedo grabar con ese a la vez. No sé si me explico. El punto es el siguiente. Yo grabo con el Game Launcher de Samsung. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Game Launcher? Que cuando yo voy a grabar, le doy en Configuraciones, me manda a las configuraciones, y aquí donde dice Grabar, Grabar MPG, aquí te vienen las opciones si lo quieres con imagen, con cámara, en qué formato, con micrófono, y al final viene relación de aspecto, pantalla completa o 16.9, ¿ok? Esta es la solución más sencilla si tu capturadora, grabadora, tiene esa configuración, ya la hiciste. Yo estuve buscando en Movisen y creo que no tiene para hacer eso, así que eso va a ser un problema, ¿ok? Entonces, la segunda solución que se me ocurre es hacer lo siguiente. Es descargarse KineMaster. Aquí lo tengo. Ok, KineMaster. KineMaster, a lo mejor les dejo aquí un link para que lo descarguen la versión Pro, de una manera, ustedes me entienden, ¿ok? Para que no salga la marca de agua. Y lo que van a hacer es que van a abrir un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Que te convierte tu video en tu formato normal de la capturadora de pantalla en 16.9. Entonces, presionamos 16.9 y aquí inmediatamente cualquier video que metamos nos lo va a convertir en 16.9. Por ejemplo, vamos a medio, seleccionamos este aquí de Brawl Stars, selecciono este y dice lo siguiente. Este clip de video 2220x1080 sobrepasa la máxima resolución soportada, ¿ok? Esta resolución es una relación de aspecto superior a la que soporta YouTube y también KineMaster. Entonces, va a ser una copia de este video, pero en 16.9. Entonces, le damos en hacer una copia de 1080. Este es un video muy cortito, lo hice muy cortito para que pudieran ver rápido cómo funciona. Ok, ya está esto. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Le damos en la palomita. Nos salimos de aquí, nos metemos a nuestra galería y se nos va a abrir una carpeta que se llama Converted. Aquí está el video convertido en 16.9. Este video ya lo puedes subir y puedes ponerle pantallas finales. Esta es la solución más factible que les puedo ofrecer. Como les digo, la aplicación esta de Movice no tiene para poner en 16.9. Lo totalmente contrario con el Game Launcher de Samsung, que en efecto sí lo tienen para poner en 16.9. No sé en otras aplicaciones, no he investigado, pero si de plano no pueden poner que capturen a 16.9, ya saben, se descargan el KineMaster y ponen la conversión. La conversión depende de la duración del video, puede tardar mucho, como puede tardar poco, por lo regular no tarda mucho. Así que, gente, espero que les haya servido. Dejen un poderoso like, suscríbanse si les sirvió este video y nos vemos hasta la próxima.